Esta canción va para todas nosotras, las mujeres. Aquí tú, ya no es mirada, aquí tú, con la piscina. Aquí ninguna se me quede sentada, a la que no bailes no le diga nada. Que con este ritmo, ritmo, en cualquier momento, ella sola se levanta. Vamos venir a nosotros mismos en la piscina, como solo en la ruta, está siendo nuestra vida, caminando recto, caminando de frente. Un corte de trama que quedamos al frente. Aquí tú, ya no se me va a quedar sentada, a la que no bailes no le diga nada. Ella está andando en el segundo tramo. Ahora ella se dedica de nuestra mambo. Vamos caminando mismo, no la pista. Pero sin perder a tu chico de vista. Tenía esa cadera, y si no era tiempo, no pasa más cuento. Entra de actitud. Pero con actitud. Y es que en la vida todo es actitud. Cuando camine, metale actitud. Una palabra, una mirada. No es lo mismo sin actitud. Ya que es difícil la cotidianidad. No le vi la mente, eche eso pa' ya. Sacude el cuerpo, da tiempo al tiempo. Que no haya día, trae su propio opon. Vamos caminando, tomémonos la pista. Venía esa cadera, y si no era tiempo, no pasa más cuento. Ven a de actitud. Pero con actitud. Sí, sí. Marvino! Hey! Por fin, me metes la actitud. letter Mamas Le metes la actitud la La actitud, como las madres latinoamericanas que lleva o no lleva desde la actitud, nuestras abuelas se metieron actitud, las que se fueron le metieron actitud, una es más seria, otra es mi sueño, tan bella seria, siempre con la actitud. Femina, con la actitud, y la femina, con la actitud, con la actitud, con la actitud. Femina, con la actitud, con la actitud, con la actitud. Con la actitud.